Hola vecinos de Alangasi, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de cursos virtuales para gestionar recursos. Esta oportunidad vamos a realizar una tarta salada, la cual tiene como base una masa tipo galleta, la cual la vamos a rellenar con vegetales, con carnes, con queso, con los ingredientes que ustedes tengan en casa. Así que vamos a empezar. Para la masa necesitaremos 250 gramos de harina de trigo, que equivale a una taza y media, tres cuartos de taza de mantequilla o margarina fría, una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, un huevo y la cantidad necesaria de agua misturada. Para el relleno yo utilizaré cebolla maiteña, pimiento, ají rocoto, cilantro, chorizo, huevos, queso, leche, crema de leche, sal y pimienta. También necesitaremos un molde, reza redondo, un rodillo, papel film o una bolsa plástica, un batidor de mano y un bol. Para realizar la masa debemos incorporar la mantequilla fría con la harina hasta obtener una mezcla algo arenosa. Incorporamos el azúcar, la sal y un huevo y amasamos solo hasta incorporar todos los ingredientes hasta lograr esta textura. Cubrimos la masa con papel film y llevamos al refrigerador al menos por una hora. Una vez lista la masa la estiramos con ayuda de un poco de harina para que esta no se nos llegue a pegar. Enrollamos en el rodillo y la extendemos cuidadosamente sobre todo el molde. Vamos a extenderla por todo el molde, podemos ayudarnos de un pedazo de masa para no romperla. Tiramos los excesos de masa y pinchamos con ayuda de un tenedor en la base. Colocamos papel encerado y cualquier tipo de grano seco para generar peso y que no se formen burbujas. Luego llevamos a hornear a 180 grados por aproximadamente 15 minutos. Para el relleno realizamos primero un sofrito con los ingredientes de nuestra elección. Colocamos sal, un poco de orégano, aparte mezclamos la leche, la crema de leche, los huevos, batimos hasta obtener una mezcla líquida y luego incorporamos el sofrito, cualquier tipo de queso rallado, un poco de cilantro picado, sal y pimienta al gusto. Colocamos el relleno en la masa previamente cocida. Podemos colocar un poco de queso para gratinar en la parte superior. Y vamos a hornear a 140 grados centígrados por 15 minutos o hasta que la mezcla deje de estar líquida. Una vez lista podemos porcionarla, emplatarla y decorarla como ustedes deseen. Bueno vecinos, espero que les haya gustado mucho esta receta. Recuerden que ustedes pueden hacer con los ingredientes que dispongan en sus hogares. Pueden utilizar la comida restante que les haya quedado como papa cocinaba, picante, carne, embutido y con esto aprovechar los alimentos para que no se desperdicien. Recuerden enviarnos fotos de lo que estén preparando en sus casas por medio del whatsapp de Alan Gassi. Y nos vemos en un próximo video.